¿Cuál es el aspecto importante de la física dentro del juego? Me gustaría preguntar eso. Como te decía y te voy a volver a repetir, los que tienen armas largas, por lo general, o tienen mucho alcance o mucha fuerza, pero siempre es, o porque en el combate cuerpo a cuerpo son peores o más lentos, uno tiene tanta opción, o siempre que son más lentos. Y hay diferencias entre armas largas. Armas largas con un palo largo y algo corto, o una lanza, o una lanza y una espada, entonces ahí la marca que identifica a la persona. Porque ahí hay que quitar a un personaje lento, por ejemplo. Por ejemplo, este juego está hecho para... O sea que el daño que haces con un personaje lento es demasiado. Pero el combate termina muy rápido. Entonces de repente una buena decisión que vos tomes, o sea que un par de decisiones de seguida que vos tomes bien, ya te hacen ganar. De repente ese riesgo que vos corres, es un riesgo que vale la pena. Quieres ser más seguro, entonces es un personaje que vuelve más seguro y te va a costar más ganar lo que te va a tardar más. Cada uno como que tiene su personaje. Todo lo que entra y desarrolla nuevas habilidades. Y como llega uno a elegir el mejor personaje para verlo? ¿Me sigue? Sí. Y entonces de paracaídas, el traje me llevó así mis acoperas. No, 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 no. ¿Por qué no volviste? No, no. Justamente el líder de la comunidad me dijo una sabia palabra. Víctor más con tu señor... Víctor más con Senor. El líder está jugando. El líder está jugando. El líder está jugando. Me dijo que para elegir tu personaje, tenes que elegir uno que vos elijas, y otro que siempre él te elija vos. No sabés, pero es así tipo, o le he probado a uno juego un personaje, y el que forma del juego que tiene ese personaje, el gameplay, que sea fácil, o que te parezca, que se adecua a vos, que te guste simplemente, y después un personaje que simplemente te guste, Yo creo que si te gusta la pin de personaje o por ejemplo en mi caso, yo he elegido un caballero, en torno a Peseo, por eso tal, yo elegí Siegfried, un caballero, y dos personajes, o sea que un personaje que tiene un charco, porque mi arma favorita es un charco. Y he aprendido más a jugarlo, así me recostaba al comienzo, pero con el tiempo aprendí. Solo soy un personaje de un charco. ¿Por qué te gusta el charco? ¿Y hoy en día sigues siendo tu personaje? ¿Qué usarías más en torno a Peseo? Hoy en día, quiero una pregunta bastante filosófica. No, sigo usando así, porque creo que es el personaje que más me ha identificado, es lento, rara vez, sabe, y sabe usar su arma. Y el personaje de un charco se llama Maxi, dejé de usarle, pero para usarla el próximo año, porque ahora le empecé a usar un personaje nuevo, y ya que uno juega nuevo, personaje nuevo, y nadie le usa acá, para usarla mejor. Y un personaje también que se llama Yoshimitsu, que siempre quise usarle porque era muy interesante usarla. Tiene su lado complicado, rara, y los personajes que usaban, es un lado complicado. Tiene que, para explorarme y usar mi habilidades. ¿Qué pasa cuando te encontras con otra persona que usa el mismo personaje que vos? Primero, le doy un abrazo normal, así, porque, por ejemplo, los jugadores de Swy, que es mi otro personaje, nos apoyamos a todos los que ellos. ¿No es como esas fiestas donde uno va y se encuentra una chica con otra chica con el mismo vestido, no se sienten incómodos, así? No, no es como si. O sea, acá, por ejemplo en nuestra comunidad, es muy difícil encontrar alguien como eres el personaje menos. Y por lo general, cuando jugo online, y no encuentra a alguien que usa el personaje, es muy mejor porque poniendo cosas de varias, así pruebe. Hay personas que son bastante los mismos, sea quien sea que los guste. O sea, vos tenés que hacer sí o sí tal combo, y ya está, sí. Pero a nuestros personajes no, así que puedes variar mucho, entonces cada vez que juega contra alguien aprende algo nuevo. Volviendo a los personajes de cual, ¿verdad? Sale un nuevo juego de Sol Calibus, ahora salen nuevos personajes, vos elegiste ya quién es tu personaje que más te gusta y empezás a practicar, otra persona ya no va a querer elegir ese mismo personaje. Llevo cosplay de personajes y... Específicamente cuando salió Sol Calibus 5, algunos como yo tuvimos la suerte de que volvieran otros personajes. Entonces bueno, voy a seguir jugando con mis personajes. Y el juego también no sé lo que pasó, pero esa es mi intención. ¿Y cómo ves a los otros jugadores? ¿Te parece que pasa eso? O sea, uno elige un personaje y el otro ya no. Lo voy a elegir ese personaje, ¿verdad? Eh... bueno... Normalmente no pasa. Pero justamente así alguno, ¿verdad? Les pasó eso, ¿verdad? Hay alguien que usa a su mismo personaje y lo usa mejor que él y le dejan hacer. Le dejan de usar. Se abandone. No voy a elegir el nombre. 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 Pero bueno, eso pasa ahora. Yo tengo amigos en la comunidad de Tekken y la comunidad de Trisfighter. Generalmente, se... Me da un consejo para una persona que quiera comenzar a poner un juego juego que quiera pertenecer a una comunidad y convencerle por qué... por qué participar en la comunidad de Trisfighter y no en otras comunidades. O por qué atraer a la comunidad de Trisfighter. Bueno, juego. Yo estoy de acuerdo que jueguen... Porque el juego de... O sea, para mí es... Un mundo fascinante, ¿verdad? Elegir un personaje, identificar con ese personaje y poder competir contra otro, ¿verdad? O sea, cualquier juego de pelea es muy fácil competir. Y... O sea, por lo menos en los últimos tiempos la... O sea, no fuera hermandad de... Otra etnidad de... Otra etnidad de... Otra etnidad de... Otra etnidad de... Está muy guapa. Pero por qué es por Caliwork? Yo me gusta más por Caliwork. Porque es fácil empezar a jugar. A diferencia de Tekken y Trisfighter que... Es muy técnico, ¿verdad? Puedes jugar así... Eh... ¿Cómo quiero decir? Casualmente. Obviamente, ¿verdad? Puedes jugar contra... Es una tormión difícil de ver. Pero por entrar, digamos, haciendo una competición, ¿verdad? Sol Caliwork es muy fácil empezar... Eh... Levear, ¿verdad? Y llegar al nivel de los demás, ¿verdad? El nivel de los beneficiosos, ¿verdad? Y por eso vas a ver aquí. Es muy fácil empezar a jugar. Es muy fácil de aprender a un personaje nuevo. Especialmente en el juego de Siglo. Que... Es como que volvió un poco... A lo que era el primer Sol Caliwork. Fue, hombre... Le... Sacaron técnica a todos. Le hicieron más balanceado los juegos. Es más fácil ganar como familia. O sea... Hay un problema que... Un personaje nunca le puede ganar... A... A otro personaje porque tiene ventaja. Ahora... Ahora se cambió bastante. Entonces... ¿Qué pasó lo de eso? Muchos jugadores que... Empezaron a jugar así... Por primera vez a Sotoyul. En un año ya... Llegaron al nivel del jugador. No, hombre. Así... Jugando casualmente... Como va a reunirnos al tanto del campo. Es una linda experiencia para... Todos los grados. Pero... Puede crecer y maldere.